Catamarca participa en el Futuro Forum 2023 de Arabia Saudita. El gobernador Raúl Jalil, junto a la Secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila y el Secretario de Desarrollo Regional, Jorge Neme, participan en Arabia Saudita del Foro de Minerales del Futuro, FMF, 2023. La Comitiva Nacional cuenta también con la presencia de los ministros del Gabinete Provincial Alejandra Nazareno, Economía. Marcelo Murúa, Minería, y la Presidenta de Kamshen, Susana Peralta. El segundo foro de Minerales del Futuro, FMF, que inició hoy, tiene lugar en el Centro Internacional de Conferencias King Abdulaziz en Riyadh. Y es patrocinado por el rey Salman Bin Abdulaziz Al Saud. El mismo se desarrolla del 10 al 12 de enero y Argentina es el único país latinoamericano en participar del evento en el que se abordarán temáticas relacionadas con la minería, la agroindustria, fondos de inversiones y energías renovables. Según se informó, la delegación argentina se reunirá con funcionarios del Fondo Público de Inversiones Saudi, uno de los más grandes del mundo, para explorar posibilidades de inversión en el país. Además de continuar el diálogo que actualmente tiene con el Ministerio de Economía. La agenda, además, contempla la reunión con Maaden, la empresa minera saudí, con el objeto de invitarla a realizar exploración y desarrollar trabajos de inversión en Argentina. La secretaria de Minería, Fernanda Ávila, destacó que estamos participamos en el Foro de los Minerales del Futuro, donde se reúnen los actores más importantes del sector. Nuestro objetivo es lograr el desarrollo de los proyectos mineros de Argentina. Y añadió que, buscamos inversiones claves para potenciar nuestro sector. Tenemos la capacidad de abastecer las demandas de una nueva matriz energética basada en la sustentabilidad y estamos listos para aprovechar esa oportunidad para nuestro país, afirmó la funcionaria nacional.